Te convenciste, mujer vanidosa, que leja de mí, no puede vivir Y por tu culpa, yo mucho he sufrido, pero vuelvo contigo, si tú vuelves a mí Olvidemos lo que nos ofendimos, y de nuevo volvamos a empezar Ven a mi lado, si estás arrepentida, aún te quiero, no te puedo olvidar Si tú sufriste, yo mucho he sufrido Sé que me quieres tanto, como te quiero a ti Por eso olvidarte, yo no he podido, y vuelvo contigo, si tú vienes a mí Olvidemos lo que nos ofendimos, y de nuevo volvamos a empezar Ven a mi lado, si estás arrepentida, aún te quiero, no te puedo olvidar Olvidemos lo que nos ofendimos, y de nuevo volvamos a empezar Ven a mi lado, si estás arrepentida, aún te quiero, no te puedo olvidar